Que con Fenalco Antioquia haya escogido mi cuento, se rompe el techo de Cristal como pieza pedagógica para sensibilizar el mundo empresarial es un placer y es un privilegio. Y voy a comenzar leyéndoles una parte. Dice, Cristal es una niña que quiere sentirse amada desde que está en el vientre y no que su papá y su mamá se pongan tristes o su familia y que las y los vecinos critiquen porque no van a ser varón. Afortunadamente ni su padre ni su madre son de esos y desde que se entera su padre que viene en camino su hija se pone feliz y luego cuando la ve estrecha su tierna manito y le dice, hija, aquí estoy, eres bienvenida, se valen a ser mujer. Bueno, esta es una iniciativa de la Caja de Compensación con Fenalco Antioquia, su agencia de gestión y colocación de empleo y el servicio público de empleo. Las motivaciones que tenemos para lanzar este proyecto, pues digamos, es toda la inequidad y toda la pérdida de oportunidades que las mujeres en Colombia tienen para acceder al mercado laboral formal. Pues es conocido que en Colombia existen muchos cargos o muchas funciones que solo desempeñan hombres porque las hemos masculinizado, pero además las mujeres tienen un 20% de menos ingresos en igualdad de condiciones de cargo y mercado laboral al que acceden. Y además las mujeres tienen una carga de labores no remuneradas de 50 horas por semana en Colombia. Sí, la invitación que le estamos haciendo a todo el sector empresarial es que conozcan una ruta especial para vincular mujeres, que las mujeres tienen igualdad de capacidades para desempeñar cargos en el empleo formal, que las podemos acompañar en el desarrollo de habilidades de esas mujeres para el desempeño de los cargos, de generar un modelo de gestión importante para las mujeres dentro de las empresas y les ayudamos a la selección y capacitación de esas mujeres para que se desempeñen en igualdad de condiciones. Muy buenos días. Definitivamente para el Servicio Público de Empleo, tener a la Agencia de Empleo Confenalco Antioquia liderando una estrategia de inclusión laboral con equidad de género es realmente un hecho relevante para la región. Ustedes saben que tanto el país y principalmente Antioquia vienen presentando unas diferencias, unas brechas entre hombres y mujeres, unas brechas de inserción laboral, que podemos identificarlas en muchos aspectos, unas brechas en tasas de desempleo, unas brechas en tasas de ocupación, mientras que los hombres tienen una tasa de desempleo alrededor del 6-7%, las mujeres tienen una tasa de desempleo casi que dobla esta cifra, mientras que los hombres participan en el mercado laboral en un 75%, las mujeres lo hacen un 40%. Entonces yo creo que el esfuerzo que está haciendo la Agencia de Empleo de Confenalco Antioquia es supremamente importante y obviamente eso lo tenemos que hacer de la mano de los empleadores. Esta estrategia la estamos construyendo realmente de la mano de todas las agencias de empleo del país. Nosotros como gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo y de la Unidad del Servicio Público de Empleo diseñamos unos lineamientos generales o construimos mejor una estrategia conjunta en la cual tenemos que hacer partícipe de ella a los empresarios, a las mismas mujeres y por supuesto como les decía ahorita a los prestadores del Servicio Público de Empleo. Necesitamos que los empresarios participen de esa estrategia en la medida que ellos pueden aportarnos tratando de mitigar esas barreras de inserción laboral que tienen ellas, brindando oportunidades por ejemplo en aquellos sectores donde tradicionalmente trabaja la fuerza laboral masculina. Las mujeres obviamente también juegan un rol importante en esa estrategia. Necesitamos que ellas también empiecen a asumir un liderazgo mucho más fuerte, que empiecen a tomar por ejemplo capacitaciones en aquellas áreas donde tradicionalmente solo se capacitan hombres. Entonces es una estrategia que tenemos que hacerla de la mano con los empresarios, de la mano con las mujeres y por supuesto de la mano con los centros de empleo del país. Entonces nuestra apuesta como gobierno nacional lo que nosotros ofrecemos es todo el acompañamiento técnico y por supuesto hoy por ejemplo en el lanzamiento de la primera estrategia en el país que tenemos para la inclusión laboral con equidad general. Bueno, realmente es uno de los puntos en los cuales tenemos que avanzar muchísimo y acelerar esa participación y esa inclusión del enfoque de género en políticas de empleabilidad y laborales. Digamos que en términos de la atención a la violencia de las mujeres, al tema de seguridad pública para las mujeres, el acceso a la educación, hemos ido ganando en las agendas públicas y en las agendas sociales para la participación de las mujeres en los escenarios de educación, de participación política, de prevención de violencias. Pero en el tema de empoderamiento económico es un tema que tenemos en este momento que ponerlo muy álgido sobre la mesa de las prioridades de trabajo para las agendas de las mujeres. Así que celebramos que la empresa Confenalco Antioquia esté haciendo toda esta labor de inclusión de la equidad de género como una perspectiva de acompañamiento y de garantía de acelerar la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, pues digamos que además es un ente clave porque maneja una agencia de empleo y colocación la cual garantiza la efectividad y la vinculación real de las mujeres al ámbito laboral. Bueno, digamos que eso hace parte de la agenda del empoderamiento económico de las mujeres, tanto el tema de empleabilidad como de la autonomía económica, pero también el tema de emprendimiento, empresarismo y ascenso a cargos directivos. Digamos que en términos de subdirecciones, de subgerencias, las mujeres siempre hemos sido reconocidas como muy buenas, acompañantes y digamos como equipo que rodea a la gestión y la gerencia de las empresas. Asumir un cargo directivo de primer nivel, un cargo de elección popular como una gobernación, alcaldía o una presidencia, son asuntos que son realmente muy recientes. Vemos que es realmente para el mundo, muy reciente el tener mujeres presidentas, pero el asunto y el reto está en sostenerse en esos cargos y realmente que a la hora de hacer la gestión y la ejecución de esos cargos se valide, se reconozca y se le dé el mismo nivel y tratamiento de trabajo a una mujer o a un hombre en el mismo cargo. Son muchos los casos en los cuales decimos, sí, es que las mujeres ya estamos en cargos directivos, pero hay que saber también los techos de cristal que hay que vencer para poder realmente sostenernos en esos cargos. Entonces ahí hemos dado pasos importantes, pero tenemos que seguir fortaleciendo y abriéndonos paso para que realmente sea posible sostenernos en esos cargos de dirección. Bueno, yo creo que todas las herramientas pedagógicas que podamos construir, establecer y aportar desde la formación en equidad de género, son absolutamente requeridas, necesarias y pertinentes para lograr esa transmisión y esa incorporación del enfoque de género que no podemos negar que es compleja, que para que la gente lo comprenda y lo interiorice y lo viva en la piel y en el corazón se requiere de unos elementos pedagógicos y didácticos muy significativos y un cuento es una herramienta genial, pues liberadora, potente, creativa, genuina también porque digamos que de cierta manera pues nos lleva a esos momentos de la infancia donde se recrea ese ser niño y ese ser niña y desde la historia de un cuento poder recrear nuestra propia historia. Entonces creo que es una herramienta pedagógica que nos va a servir mucho y que de hecho ya está sirviendo mucho para poder acercar a las empresas en el trabajo de la incorporación del enfoque de género. ¡Gracias!